Hey, hola peña, ¿qué tal? Soy Peligro, Sik Sikis Hicemos peligrosos y estamos en Temtem Juego, Made in Spain Que vamos a ver qué tal ¿Voy a jugar con mando o con teclado y basura? Pues el mando no va, tú, va a empezar Se me ha quedado tonto ¿Por qué no? Debería de ir, ¿verdad? Hostia, ya estamos con las colas El juego acaba de salir y se está colapsando un poco A ver, porque esto lo meto en el vídeo, ¿vale? Llevaba colas 7000 El juego está en el yace, ¿vale? Puede estar bien, muy Pokémon todo Y cuando estoy, que voy a entrar Pone el servidor se ha reiniciado Vuelve a intentar conectarte en unos segundos Y le doy Y 133, ¿vale? Ahora menos cola Esto es normal, Javi Más servidores ya, ¿eh? Más servidores ya Que... Mientras nos ponemos musiquilla Para no aburrirnos Voy a darle a continuar de nuevamente Bien Loadín A mí no me gusta Pokémon O no me gusta... O es que lo veo cutre Lo siento Yo Pokémon lo veo cutre Este juego, como está en PC Pues al final se ve mejor SMMO No es lo mismo Hay batallitas y más cosas A ver si me gusta Vamos a ver No lo sé Juego con mando Ahí está mi peligro Vanilla Ice ¿Vale? Este es peligro Vanilla Ice Si va el mando Juego con mando Pero si hay que dar a los controles Van más rápido con ratón Juego con tecla y ratón Ya lo que me deja el juego también Le he puesto un reshade Porque... Mirar esto Y mirar esto No me jodas, eh, chaval Se ve mejor Primero El HDR Que ya se lo he metido con el reshade Y no solo lo vería yo en mi monitor Quita esto de aquí ¿Qué es esto? ¿Cómo que haga? ¿Qué es eso? No he entendido nada Eh, o sea Un poquito más de reshade Colorido Cartoon Y Adaptative Sharpen Si alguien quiere que haga un vídeo Como ponerlo Pero es tontería No me jodas Si con envidia no va Lo he puesto con la aplicación aparte Ese peligro Felicidades La víspera del aprendiz Somos un chaval Que vamos aquí a tamear Va a tamear A A entrenar A A A ¿Qué vale la palabra ahora? Una ocasión especial para ti Te echábamos de menos Un poco de dinero Vale, no voy a leer todo esto, tío Por favor Lo leéis vosotros, ¿verdad? No tapo nada Perfecto Peligro Pero es Vanilla Ice ¿Vale? Tiene cepillo de Vanilla Ice Totalmente La víspera del aprendiz A entrenar A entrenar A entrenar bichejos ¿No? Todo en orden Profesor Esto Lo dejo entero O lo edito Estará muy visto ya, ¿no? En la academia Podemos ir también No soy jóvenes Hombre panceta Porque salía un Marowak En la Estaba hablando de cosas De Pokémon Porque es que yo no No sé No sé qué es eso Juego con mando Con teclado y ratón Tíos Que será mejor Mira que gara se le ha quedado Al laboratorio Vamos en marcha Eh Oh Uh Ah No le hemos puesto voz en español Pero no pasará Lo que se me hace raro Es que el persona Has que hecho No, no Sigo sin saber ¿Por qué? Ve a ver al profesor En su laboratorio Lo que se me hace raro Es que aunque juegue con mando El chaval Solo sale Corriendo, tío Podría ir andando, tío Tranquilamente Si quiero Pues no Va con prisa Vale En el mapa no veo una mierda ¿Dónde está el laboratorio? Profesor Estaba buscando al profesor Pero a la que sale marca Es esta en el mapa Es como un Pokémon en 2-0 Mmm Si Si, si Es como un Es como un Pokémon MMO Es raro Es raro Bueno Viene la Es Pokémon Esta está marcada ¿Dónde narices habré dejado? En mi gran despedida No te preocupes De hecho de menos No te preocupes Estaba buscando un colgante ¿Dónde lo viste por última vez? Estaba aquí junto al mar Mmm Mmm Que mala suerte Adiós A ver Le voy a ayudar, ¿no? Que luego pinchamos Lo encontraré Tío, hombre Vamos a ayudarle ¿Por qué no? Lo que El Silaro Se llevó O el Siruro Un Siruro De estos Del agua Pero no Sé dónde Tengo que ir ya, chaval Uf Se clava, ¿eh? Cuando me meto dentro Pues yo no veo nada Lo dejaremos Para después ¿Puedo mover la cámara O algo? No, va todo muy recto No, no, no Voy a hablar con todo el mundo Que si no A ver, el profesor La academia No puede estar muy lejos ¿Y la pava esa, tío? ¿Qué? ¿Qué? Pues Tuve que reiniciar otra vez Ahora sale el tío aquí Venga Sí que se guarda Encuentra el colgante perdido Ve a ver al profesor En el laboratorio ¿Cómo encuentro los sitios, Javi? Es que igual me he metido Donde no es ¿Esto qué es? F dice F Laboratorio Mira, ya está Vale, lo encontramos así, tío Vamos a ver al profesor Al laboratorio Muy bien Aquí sí que ha cargado, ¿eh? Es que antes me he metido En una casa Que era un cuarto oscuro Y no había más futuro ahí No se gira la cámara ni nada, ¿no? Ven aquí, pedígoro Voy La vípera del aprendiz La teoría básica sobre los Temtem Son las mascotas No son mascotas A mí me gustan los gatos Pero también Algo diferente, quizás Cerrarios Tipo digital What the fucker ¿De dónde lo has sacado? Charmander Charmander Yo qué sé, tío Si Se parece mucho a cada Pokémon, ¿no? Son muy parecidos a los Pokémon, ¿no? Ya te Tengas Entre manos al Temtem Sofisticado, más humilde Tomador A domar, a domar Como Max Si ya tengo un Temtem Te toca elegir Tú decides cuál te quedas ¿Por qué pedí que no puedo elegir y yo no? Mira qué cara de cabreado No des la lata Que te reviento la cara, niñato Para toda la familia A ver, yo elijo un Temtem ¿Esto qué es? A ver, con esto No quiero elegirlo ya Quiero verle Este parece un león, ¿eh? Me gusta ese Pero es un león Es hembra ¿Esto es hembra o es...? Venga, me gusta esto Ya está Parece un gato Esmazi Esmazi Tipo melee Ahí, cuerpo a cuerpo, ¿no? Cuidado, ¿eh? A ver si hay que aprenderse estas mierdas, loco No va a ser tan fácil esto Pero aunque esté un poco cegato de la vista Aquí no influye En un atrib... En un path En un path En un path ¿Qué hacía él? Pues sí, sí Este es buen elección O que da lo mismo, ¿no? Empiezo con quien yo quiera, ¿no? Venga Uy, ese sonido no me ha gustado, ¿eh? ¿Es un mono? Venga Demele Has conseguido un Esmazi Enhorabuena Estallido febril Rasgo Equipo Renombrar Vale Oye, ese... Es mono Es mono león Mono león Nombre A ver, por favor Pues Es Gus, ¿vale? Es un poco entre león y mono Pero es Gus que es mi gato, tío En mayúsculas creo que no me dejan, ¿verdad? Pues sí Gus Este es mi gato Gus, ¿vale? De Md Enviar a equipo Ya está Hacemos otra cosa Mariposa ¿Por qué voy corriendo como un subnormal todo el día? Y yo qué sé No se puede girar la cámara ni nada Hostia, ¿esto qué es? ¿What? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Gestos? Jejeje No mal Para abrir el menú de acciones Porque he hecho un vistazo Esto que me lo aprendo ya Nada más salir es chaval este Que está celofán ¿Eh? El pelo azul este Ya quiere, hostia, ya Pero si no tiene a nadie ¿Con quién se va a pelear este tío? Max ¿Qué quiere, Max? ¿Qué me va a tirar, Max? Prepárate Me va a tirar una Ah, tiene el digital Tiene el digital Matías 27 Gamer y griegate Gracias por seguirnos Un saludo, Matías Bienvenido Les pone a Hitler Jeje Jeje Vale Este es un digital ¿Ha dicho? Contra el mío que es Mele ¿Qué hago? ¿Patada? ¿Golpe marcial? ¿Patada solo? ¿No puedo? ¿Esto qué es? No lleva ningún objeto Estos son objetos Esto es Esperar Y esto es Repetir Patada En la cara, wey Toma ya Esto es como un juego de tirar cartita Bueno, a ver Es esto más rápido Jugar con el ratón No sé No me Adiós ¿Ya está? ¿Ya me ha jodido, amigos? Y el profesor se parte el culo Dice Ahora nosotros a navajazo A ver si se ríe el profesor igual Bueno, bueno No seamos agresivos Esto a navajazo no Mis vídeos no son pa' niños No te afectes demasiado A la primera derrota Claro Vale Amigus Unas vendas y un bálsamo Ya está, tío ¿Este quién es? La urraca A ver Es un tucán Pero ¿No? Has conseguido un tuguay Enhorabuena Que me han dado a otro ¿Qué dice? Rasgo aguafiestas Esto es un tucán ¿No? ¿Se llama? Yo le cambio los nombres, hombre Hombre Es que si no No tiene gracia Este es Juan Pelligrín Pues Juan Pelligrín Pelligrín Pelligrín, Pelligrín Este sí que es Pelligrín Porque es que suena a pájaro Pelligrín Pelligrín En dos días Tienes un zoo Sí ¿Por qué no me dejan Poner Pelligrín? ¿Por qué no te dejan Poner Ey, si me ha dejado ¿No? Ya está, ¿no? ¿Qué lo ha puesto? Me ha dicho que no Pero lo ha puesto No me trole usted Pelligrín No, 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 no No, no Pelligrín Cancela No puedo cancelar Tu puta madre O sea Esto va a buggear El juego hasta para esto Hay que darle Un tiempo de reacción Al juego Enviar al equipo Ahora dos contra uno ¿No? ¿O qué? No parece gran cosa Pero es uno de los tiendes Más peculiares Especial Seguro que especial Me está cambiando El Pero Ha fusionado Algo ahí Tengo un personaje Encima mío Por lo visto No es justo ¿Pero qué quieres, chaval? Este niño Malcriado aquí, ¿no? Que le dan de todo en casa Pues no Una aeronave Dice ¿Cómo se parte, profesor? A ver, de momento Este juego Veo que es que no es mi estilo Es que me veo muy joven Para esto yo Venga Me veo muy joven Pero bueno A ver si me engancha Esto de llevar Y matar 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 A ver Ganar Ganar Peleas Matar No V V En serio Un saludo Aquí Que buena Miare Miare es alguien ¿Verdad? Oye, ¿por qué no me muevo? ¿Ya me he bugueado? Dios Se Tarda en cargar algo, ¿no? Por 8 de Temcar Muy bien Un dispositivo en forma de tarjeta Para capturar y transportar a los Temtem Unos cuantos bálsamos También Tú dame, dame Dame Ahora había salido de ahí Se había quedado la cosa como atascar También se va clamando Pero bueno Ya salgo yo con mi Gus Eh, lo llevo encima La tarjeta que mandó para guardarlos Eso cómo irá, tío Lo llevo detrás así Así va bien, ¿no? Detrás Y el pedigrín no está ¿Dónde está? Mira el otro con uno igual que yo Jonathan Bueno, bueno Mucha empanadilla, ¿no? Al empezar Esto de Encontrar el colgante, tío De la chavara de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está la chavara? Esta Esta, ¿no? ¿Dónde está el colgante? Debería estar por aquí ¿Cómo encuentro su colgante? Ya he cogido una misión secundaria aquí Que no No sé cómo la voy a hacer Javi, ¿dónde está el colgante? ¿Lo sabe o qué? Cuidado que ya pasar por ahí La costa para Sina es peligrosa Igual Recuerda usar un bálsamo Si estás en apuros No es un trayecto fácil ¿Pero puedo pasar? Igual hay que ir para allá, ¿no? Entonces Costa para Sina Camino a Brisal de Mar Vale, es por aquí Pero El bálsamo ¿Cómo me tomo el bálsamo? Estará en objetos, ¿no? Por si me hace falta Camino a Camino a la mierda ¿Por dónde camino, tío? ¿Por dónde camino, chaval? Si no puedo El camino aquí Es muy pequeño Por aquí A ver qué pasa Pepe, hostia Pepe, tío Pepe sí que es muy normal ¿Eh? Alguien contra quien Poner a prueba Mi hábito Ya, aquí, aquí Ya está Pepe quiere pelear Pero este es un NPC Pepe el pescador ¿Te conozco o algo? El mejor domador Falta reacción, ¿eh? Lo que tiene que arreglar Son cosas del servidor Esto Acabo de hablar con Pepe Y se queda clava la cosa Por suerte Se graba En cada momento Lo que haces Pero esto Lo tiene que arreglar Muy rápidamente O sea, he vuelto a cargar La partida Y mirad dónde estoy En medio de un combate, tío Que me estás contando, tío Que será contra el Pepe, ¿no? ¿El Pepe? Estos son los Los Temtem del Pepe ¿Qué cojones ha pasado? Venga, a ver Patada al pollo Este mierda Y tú Picotazo Al pollo también Vamos a por uno Esto como Yo es lo que hago En los RPG Así Primero a por uno Y luego a por el otro Porque si no Tienes a los dos ahí Dándote todo el rato Golpe marcial A ver qué es esto Al pollo Picotazo Al pollo Que si no se lo tira a él Iría a por el otro ¿No? Digo yo Ahora A por el otro Vale Como Como combate en RPG, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tengo que hacer aquí? Que no falla No sé por qué sale esto Hola, Zubac Bienvenido Un saludo Guz Patada Esto no sé qué es Hoja Ventisca Venga, hay golpes poderosos Eso se podría configurar Falla por el efecto ¿De qué? Venga, tiene una mierda ya Luego Luego los oscuros Y eso Patada mismo en la boca Más suave Que esto es para niños ¿No? Picotazo en el hocico Adiós Está muy gordo Bien Nuestra primera victoria ¿No? Por lo visto O sea que ganamos El PP Sí Era donde nos habíamos quedado Antes El juego se clava Pero vuelves al mismo sitio Exacto Hasta dentro de la actividad Que toqué Eso está bien Y ya lo arreglarán, ¿no? Me ha vencido Y ha desaparecido Hijo puta Cuidado ¿Cómo puedo yo Picarme con la gente? Porque si no Esto es para qué quiero yo Aquí El online Un combate amistoso Espérate Que me falta vida El servidor se ha reiniciado Tu puta madre, tío Es de una manera, tío Y esto ya lo hay que subirlo, ¿eh? Bueno Otro reinicio Lo bueno No tarda mucho Y te deja en el sitio exacto ¿Verdad? Pero Te deja en el sitio exacto Lo malo es que estés hablando Con alguien online Entonces ya no va a ser En el mismo sitio ¿Qué pasa aquí? Vámonos No Combate amistoso Clase de práctica Pero me queda con poca vida ¿Se recupera? ¿De un combate a otro Se le recupera la vida? Anda No se le recupera la vida Si yo vengo aquí Temcar No Medicinas Un bálsamo Para peligrín Pero ya pierdo un turno Esto tiene que haberlo hecho fuera Coño ¿Ya está? Ya Ya Y peligrín ¿Peligrín qué? Picotazo A la derecha Vamos He perdido un turno ahí Pero bueno Está bien Los combates por turno Me molan En los RPG Rayan Cuando eran muy repetitivos O eran insignificantes Digamos Pero Y molaban Sabiendo eso Pues me puede gustar el juego ¿No? A la derecha Hoja ventisca No todo Mierda No se puede cancelar un golpe Picotazo A la derecha Ya está No hace falta más Ay que mareo Adiós Y ahora Se ve bien El reshade Le va muy bien El cartoon No sé si Se notará o no Pero se ve mejor Bueno a ver Si lo quito Mirad Se ve bien también Pero Le quitamos niebla Y le metemos más definición Patada Patí Y hoja ventisca Cuidado el gus Que le queda poco A ver si digo gus Y viene mi gato ¿Sabes? Le llama ahí Eh Eh ¿En serio? Que se lo han cargado ¿Cómo reavivamos a la gente? Revivimos Resucitamos Tenía que verle Vale ya está Ahora que pasa Cuando te matan a un Temtem Tete Te matan a un Tete Tete Voces tridente ¿Cómo? Me la han dado Nueva técnica Oh yeah Aceptarla Vale No hace falta Que te contengas He ganado Pero se me ha muerto El gus Bien hecho Algún día Yo ya soy mejor Que tú Chaval A ver Ahora como Voy a ver Como puedo resucitar O algo Casualmente Venido por aquí Me he encontrado Un revivir Mira tú que bien Una poción Miragrosa Eso es lo que me hace falta Lo sacaré con la mitad De la vida Pero vale Y donde lo uso Revivir Por favor Equipo Gus Aquí no ¿No? ¿Qué lo tengo que usar En el combate? El revivir Me quedo empanado Vale Entrando al inventario Pues ya Hola José Un saludo Bienvenido José Medicinas Bálsamo Le doy otra mitad Ya está Ahí gasto un poco O una hoguera No Yonark Como en el Dragon Ball Pero no Será así Supongo Pues justo Se ha muerto El Gus Y se me ha encontrado Lo de revivir Ahí Estaba como calculado Todo ya Ahora vamos a subir Porque por las hierbas Estas Un poco raro Tío Eso de no girar El What? Lo de no girar El mapa Nos fuimos Como el Puma Un saludo Gracias por seguirnos Eh ¿Qué ha pasado aquí? Estos son NPCs Capturar Tintín salvaje Selecciona la mochila Y usa el Tenkar Para intentar capturarlo Este parece un cacho De mierda Directamente Pero este estaría guay ¿Cómo lo hago? La mochila ¿Cómo os hago la mochila? No me deja tío Eso cuando esté fuera ¿No? En medio de combate No creo ¿No? Monedero José No que va Si acabo de empezar ¿Monederos? Acabo de empezar Estoy en la Siguiendo a la profesora Al principio Hola Zubac El monedero Para capturar Eh ¿Qué me han hecho tú? Estado febril Bueno Para nada Uy 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 ¿Y antídoto no hay o qué? A ver Aquí viene mi gus El gato Voz estridente Que te grito en la oreja Toma ya Uno menos Sorteo glint Apuntaos ahí ¿Vale? Todos los que queráis Sí, sí Esto es pa' niño Hombre Vale El estado febril Se curará Eso espero Ya no los capturo ¿No? Si le he metido dos tortas Ya no Este tiene uno aquí Lo de capturar Me lo ha dicho Pero no me ha quedado muy claro Vale Cuando tenga el monedero Bueno Ya está Ya está Se aclavó O no Vale Vale Era la cinemática Gus y peregrin Preparaos Pumba Gus y peregrin Huir Elige el icono de huir Este es el huir Vale Es con esto Es con esto Así que puedo Tirar la temcar Tirar la temcar Pero es que Tampoco quiero capturar a ese Es muy feo He elegido la temcar No Eso era para capturarlo ¿No? Creo Pero es A ver Aunque sea feo Si me sirve Pero claro Ahí la he desperdiciado Tenía ocho Y he desperdiciado una Golpe Picotazo Yo creo que ya estará Ya está Eh culo inquieto Es bueno cuando evoluciona Ah Bueno yo lo he intentado Le he tirado Pero claro Si tiro eso Y no lo pillo Pues voy gastando ¿Verdad? ¿Dónde están mis colegas Tío? Anda que Lo de recoger El colgante perdido Y tal Tío de la otra Me voy a perder Veo eh No Igual no Mira esta Parece Mickey Mouse Uy tía Que guapa Vale 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 Uy gemelas Por lo menos ¿Qué haces bus? Mirad Mirad Mi bus De casa Esto habría comida Dentro Es que lo trae Para que le haga Una pelota En notas ¿Qué haces tío? ¿Dónde has sacado Esto Nen? Este dato Tío Aquí hay mucho Papel de plata ¿Qué ha pasado? Aquí hay mucho Papel de plata De aquí salen Dos pelotas Mi gato tío Es que no es tiempo Para jugar ahora Nada me las quedo Gusto Ay Dios Salen dos pelotas Algo de comida Le ha quitado ya el papel Espérate A ver Soy Sara Dulce Sara Y juntas somos Bueno cuidado Las gemelas letales La madre que las trajo Esto es Esto es Eso he dicho No has Querido decir Prepárate para el combate Forastero Sara Lara Sara y Lara Me haz bueno Por favor Se vuelven locas ¿Qué dices? O vencer a las dos Igualmente Hala A esta no Aquí no puedes tirar Para capturar Claro Tienen que ser salvajes Eh Gus A ver si le va a molar Al gato este juego Tendréis que verlo Ahora lo podría enfocar Mi gato es la hostia Pero no lo has visto ¿No? No, no, no No, no Sube hombre Fue aquí Tirado No tiene ni un año Todavía Esto flaco No está feo Pero no se puede engordar No es flaco Y deforme A ver Hoja ventisca Con una hostia así Y otra fuerte Lo suficiente Uve Gus Mira Mira esto Hombre ¿Qué quieres? Hostia Que han sacado a otro Pero ¿Dónde me va? Estos trampas Tío Golpe marcial A la derecha Va Voces tridente El XP XP Y H A ver La magia La magia se gastará Tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero falla Venga vamos Y sacan otro La madre que las trajo Aquí Dos cada una ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tío Tío Que feo Patada en la boca Estoy gastando mucho Tú Pero Vale Este no vale falta más Con esto Y es que con un golpe Era suficiente Ahora para otro Un golpe marcial Tendría que haber algún objeto Para subirte Como la magia ¿No? ¿O qué? O eso sí que se recargará De un combate Al otro Hostia Este es más duro No ¿Cuá? Afuera ¿Se ve o qué es el gatete? Que te ha concentrado ¿Te ha gustado el juego? ¿Eh? Muy colorido ¿No? Se ven los colores ¿Tú cuál es lo ve? No ¿Dónde estás mirando ya? Gatete de pista Cúbreme Sara 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 Venga la mierda ya Bueno Igual si me gusta Pero a ver Hay que Pelearse con alguien online O algo también ¿Cómo lo has hecho? Hombre Por favor Vale Claro Ahora mismo Si me puedo a pelear Contra alguien online Y tiene más nivel O no sé cómo irá la cosa esa Pues Me funden fijo ¿No? Acabo de empezar ¿Tienes otro bálsamo? Sal Aquí tienes ¿Estos venden bálsamos o qué? Pero aquí Es una pelea detrás de otra Loco Al final el vídeo va a ser largo Lleva media horita No sé No Pues mira al final Habrá que editarlo más Hombre Yo no quería historias raras ¿No? Pelea tras pelea ¿Me falta magia? No Está a tope Se rellena la magia Pero la vida no Vamos a por la izquierda Uno de cada Un golpe normal Y un golpe fuerte ¡Uf! Cuidado Estos son más duros ¿Dónde vas, chaval? Se subió Mira al gato Mira, Gus Estás ahí, tío Se ha subido A la mesa Del ordenador Del directo No te alteres, tío Te estás poniendo nervioso Es muy nervioso Este puto gato Gus Estás ahí Eres tú Relájate, eh Que respiras Muy rápido Ahí, ahí, ahí Está todo Todo grande, tío El peregrine Está en la mierda Por favor Bálsamo Para él Ya Picotazos Izquierda Venga, hombre Bomba Joder Pues son más duros Estos Cuidado Va a bajar la defensa A ver Patadita Boza este Uno menos Estos son más duros Pero aún muy bien Pero Pero ¿Dónde consigo Ahora bálsamos y tal? Eh, hoja acuática, tío Qué guapo El gato Es un poco deforme El cabrón Pero es majo Va a ser callejero Y a ver Que no tiene ni No sé ni qué raza Ni nada Hola Un saludo por Mixer Estoy en Twitch, eh Que hay más cositas en Twitch Pero bueno Cada uno que esté donde quiera También estoy en Youtube O sea, estoy en todos lados A la vez Multi-streaming Venga Una floja Y una fuerte Aunque con dos flojas Será suficiente Pero bueno Como la magia Se recarga De un combate a otro Pues la gastamos Iría bien una magia De recargar vida Pásame un bálsamo Dármelo a mí, ¿no? Perdedores Bueno, a ver si encuentro Al profesor Y Los pelos Menuda paliza Que sí, eh Te ha gustado, eh Te ha gustado Cuidado Aquí hay una tienda O qué Esto es tienda O qué es esto Me viene todo Como anillo al dedo, ¿verdad? Mira tú qué bien Comprar ¿Dónde está mi dinero? 535 Repelente ¿Y eso para qué? Vamos a comprar Odio Le vamos Unos 5 de estos Pero lo más importante Unos bálsamos Eh, que me paso Uf Hostia, que caro Vale, no 5 también Vale, pues ya está Vale Suficiente Repelente Dulces toques De lavanda Con una cárida esencia De pimienta negra Les desagrada Reduce Los encuentros Con salvajes No lo voy a usar Porque me gustaría Capturar alguno A lo mejor Está bien Vale, a ver si vemos Al profesor de la historia Y seguimos un poco Oh, no No, gilipollas Me acabo de bajar Para abajo Subnormal Perdón Me sale una Que está cansaito Estoy que me caigo Vamos a sentarnos Un momento Si el rayito largo También pelean Pero son más fuertes Que nosotros Tienen que estar pendientes De la estamina ¿Dónde está su estamina? Claro, claro Vigilemos su estamina Mientras nos damos Una hostia con ellos Pero Su estamina El golpe marcial A la primera No me dejan Eso se recarga Ahí La estamina No sé dónde la veo Izquierdas Bueno, sí Para que no se queden Sin estamina Todos cansados Claro Hoja ventisca Igual hay que empezar A gastar más magia Joder Cada vez son más duros La peña Bueno, no No del todo Uy, tía Un arañazo Wow, wow, wow Eso no tiene buena pinta Pero si me ha subido El ataque Me ha vuelto loco Venga Por el de la izquierda No, no, no Ahora normal Rigotazo Eh Tío, pero Nos fuimos Habla Primero habla con tu cuenta Que no No vayas haciéndote Multicuentas raras Para decir cosas extrañas En el directo En serio Ese es tu estilo, tío El gallola A menudo El otro Pues nada, hombre A seguidores a saco Pero No hagáis eso La verdad es que no tiene Lógica, tío Aburrimiento, tú Sí, sí Ahora mismo Espera A ver Nuevo Golpe cola Aceptar Vale Jonar Saga la espada Dale ahí A estos Pringadillos, tío Que no tienen Nada mejor que hacer Claro que sí En serio Con vuestra cuenta De verdad ¿Quién eres? ¿El señor Rubén? ¿Ois los amiguitos Del señor Rubén? No, no Porque este vino ayer Y venís con él Es para saberlo Más que nada ¿Conocéis al señor Rubén? ¿O no erais con él? Decid de dónde habéis salido No pasa nada, hombre Decid con quién venís Jole, ga Rigón Los combates cada vez Son más duros ya, eh Claro, claro No, no De buen rollo Nada, tíos No lo tenéis Lo raro es que Si veis a más gente Por ahí Tenéis que hacer lo mismo Con todo el mundo ¿Vale? Y por la calle También Ir así Por la vida Y ya está Hasta que no estéis Ni en Twitch Que no pintáis nada ¿Verdad? Esto lo estoy grabando Pero bueno No pasa nada Me estoy cortando No me tiene que influir demasiado Ya me han matado Me han matado el peregrin O temporal No, para siempre, Jonas Porque estaban aquí ayer Y son la misma gente Cada vez que diga algo raro Esta es la misma peña Que vinieron ayer Lo que no sé si viene Con el señor Rubén O con quién Que vino primero Ya le preguntaré Porque no es normal Un chaval que juegue racing Y tal Y va por ahí A la troleando a la gente Y pasándose de listos Pues no es plan Pero bueno Banea forever Son de ayer ya El José No lo sé Luego habrá alguien Que dice No, yo no voy Yo tal Yo sí Yo no No se sabe A mí si se habla bien Pues no Pero a la que hable raro Y tiene pinta De que es la segunda vez Va siempre Echarán cuentas Y mira Subirán los seguidores Es importante La estamina Yo no he visto La estamina Por ningún lado Ahora mismo A ver ¿Dónde vemos la estamina? ¿Y dónde está el profesor? Si yo voy a equipo La estamina ¿Qué es esto? Igual Están en la mierda todos Supongo que la estamina Será Esto Vale Objeto Inventario Mierda He podido Rellenar de vida Pero no he podido Resucitar Al peligrín Y cada uno que me encuentro Quiere pelear Mierda Un poco de práctica Al final Nos vamos a quedar Que no vamos a llegar Ni a la historia Tío A ver al profesor Y solo tengo uno Buarazo Esto es jodido Esto es jodido Esto es jodido Lo de resucitar No se vendía en la tienda Si no hubiera estado bien Vale Hacia la izquierda Veamos Es posible Si no Cuando te maten No sé cómo seguirá la cosa También lo comprobaremos Pero ya en otro vídeo Si eso Golpe marcial Izquierda No lo sé Jonar En la tienda Venden de todo No lo he visto Javi De resucitar No lo he visto Mierda Podría haber gastado más Ojo Buah Que va tío Pues aquí se acaba esto Si mueres Vuelve otra vez ¿Sí? Con los dos Al mismo sitio Entonces no tendría emoción Tampoco Pierde dinero Pierde la batalla En la segunda aldea Yo por el Aquí Aquí en el vendedor ¿Ves? No, pero Mira el peregrín ¿Este soy yo? No, que va Si todos Tuten Pierden el conocimiento Volverás A la última ubicación Segura Con los dos Sí, ahora tengo los dos Vale Abajo a la derecha Sale Y la barrita De la estamina Dila Supongo que será eso ¿Es eso? Claro Dinero me han quitado Pero Mira aquí Está la tienda ¿No? Pues aquí no hay para comprar Tengo repelente Temcar Y bálsamo Que ya no puedo Para revivir Aquí no hay No tendría que morir Apreta el mapa ¿El mapa? ¿Para qué? ¿Aquí dónde era el mapa? ¿A la M? LOL A ver Y No he combatido Con gente todavía online Bueno pues Si mueren los dos Pide dinero Pero luego Pues vuelves Al punto de control Que ha sido la tienda Que había en la mitad Del camino Y estoy con los dos A tope otra vez Venga ¿Y este solo tiene uno? No me lo creo Me gustaría encontrar Profesor antes de acabar Este vídeo Y si está guay Pero no sé No sé si me engancha O no Todavía Démosle fuerte Que me da a mí Que nos va a sacar a otro Pues quizá no Este era duro ese Vale Pues bien Ha sido fácil ¿En serio? Ya está Este ha sido demasiado fácil Bueno He ganado más dinero Del que he perdido Hasta ahora No pasa nada Es que en el mapa No te pone Para donde hay que ir Adiós Que viene otro ahí No ese era online Ese era player Y esto Vale Lo voy a intentar capturar Esto molaría Lo intento capturar Una vez o dos También puedo salir corriendo Pero vamos a capturar El Tenkar Que lo tire Ya lo tira ¿No? Así Solo una vez puedo Entonces Le damos una hostia Hostia Que lo captura Casi Casi O sea hay que ir probando Hasta que se dejen ¿No? ¿O qué? No puedo hacer nada ¿No? Ahí No tengo que tocar nada ¿No? Parecía que no El Tenten Pierde uno de ocho De su salud Cada turno Patadita Patadita Y fuerte Ok Cuanto menos vida Mejor Ah Para capturarlo Lo tiro al final Entonces Esto que es Esto es para revivir O algo era No Aquí me encuentro cosas ¿No? Dos éter Dos éter Potenciador básico De estamina popular En todo el archipiélago No me iría mal Lo tengo en la mierda A ver Entonces me tomo La estamina Tete No La estamina Es la barra lila ¿No? Si no me equivoco Tío Por el inventario Que me lío Éter ¿Es la barra lila? ¿Me va a ir a tomarme El éter o no? Porque aquí no sale La barra Lila Diría que sí ¿No? Ah no No Pues no es ¿Cuál es la estamina Entonces? La vida Esto es la vida Pero el éter no es para la vida El bálsamo es para la vida La lila de la experiencia Y la estamina ¿Cuál es? Vaya paradilla La azul ¿No es la magia eso? ¿Eso se recupera solo En cada combate a otro? Pues nada No me hace falta A ver ¿Dónde está el profe tío? ¿En serio? Esto vamos avanzando Y yo que sé Tío Qué raro tú Es que estoy en la misión Alcanza a Max Y al profesor En Brisal de Mar ¿Dónde está Brisal de Mar? Para combates largos ¿No? Para ponerte más magia Claro Yo diría que es la magia Si lo hacen Vamos a pelear Espera podemos Si lo pides por favor Muy elocuente Pero No va a pelear Nada Este no tiene más que decir Hostia puta No sé Hasta el siguiente pueblo Pues hay que ir un cachito Para seguir la historia Y la de colgante Tío Que me lo he dejado Me he dejado la de colgante Hostia A la vida tío Tenía que haberle metido vida Antes de Estar aquí ¿Esto qué es? Pasar turno Patada por la izquierda ¿Cómo bailan estos? Qué feos Ventisca a izquierda Al final el vídeo Va a ser demasiado Demasiado larguito ¿Eh? Como primer contacto Pero bueno Ya estoy cerca ¿No? ¡Qué chispas! Lo voy a meter con todo Que empiezan a ser más duros Golpe cola Creo que no lo he visto Hoja Ventisca Vale No No son tan duros Uf Qué poco ¿No? Ya no Tiene la de perder Ya Tiene la de perder Y lo sabe Golpe Voz Tridente Es más fácil Más rápido De manejar esto Con ratón Que con mando Creo No sé Le da como más rápido Derrotado Por seguro Chaval 61 Toma ya Muy bien Rathar Hostia Tiene un icono encima ¿Por qué tiene un icono Este tío encima? No puedo hablar con él Qué raro What Me ha atascado People ¿Es por aquí? No La hierba La hierba La hierba Y en medio de la hierba Siempre hay algún puto salvaje Voy a intentar cazarlos Es Pikachu esto Lo voy a intentar cazar Cuando le quede poca vida Hostia Qué tonto Tío Que no me recargo Ya lo hago fuera No creo que muera Izquierda Izquierda Ya Piendo dinero Vale A ese Lo puedo intentar Pillar ¿No? What the fuck Uy Qué hostia Cómo me ha dado Chaval Espérate Vamos a Curarnos Aunque sea aquí Bálsamo Perigrín Y de momento Nada más Golpe cola A la derecha Tendría que tirarle Intentar capturar Al de la izquierda Cómo lo hago Es que si Se lo tirara cualquiera Voy a dejar a los dos mal Porque me gusta matar Siempre a uno Ventisca Un poco más Habría que quitarle Que no me gusta Tener a los dos Ahí a tope Ya te digo yo Que me matan al Gus Cago en la puta Joder Tete Lo han matado muy rápido De dos hostias también Vaya hombre Bueno Pues time card Ten card A este Que está más hecho Polvo A ver Yepa Vale Ya tenemos un tercero Este quién Es que nombre le ponemos A este tío Loco Qué nombre le ponemos A este Ahora me ha reaccionado Bien a poner el nombre Y todo Pistacho Este es level 5 Yo no me estoy fijando Ni en la level Que llevan Mi temtem Temtem pie Ahora pistacho Ahora te lo saco Tu hermano contra ti Qué vergüenza ¿No? Pistacho Ahora que no tenía vida Hola Saludo por Mixer Estamos en Twitch También Pistacho No quiero que muera Pistacho Bálsamo Bálsamo a pistacho Es largo Es largo el viaje Hasta el otro pueblo Digo ya va bien el juego Estaba tardando Un reinicio El servidor A ver Le damos a continuar Otra vez al juego Y por suerte Aunque se caiga el servidor O se reinicie Es rápido Y vuelve al mismo punto Pero al mismo Mismo Este me iba a hablar Tiene pinta de domador Cada tipo es especialmente eficaz Vulnerable Contra otros Tipos Específicos Ajá Que tienen como daño Como subclase Como en el destino O algo Los tenten de agua Yo que sé Contra el fuego Será Exacto Hombre Claro Por inercia Esto Contra quién Contra la naturaleza Pero Y los míos De qué son Habrá que mirar No me he fijado Nuevo dato ¿No? Sale en el nombre Que está en verde Los míos son de naturaleza Los dos ¿No? ¿Verde? ¿Dónde tengo yo? Aquí no se ve Será con el nombre Dios mío Me está saliendo como granillos Por la puta nariz ¿Este qué es? Tú El idioputa Cuidado Dale fuerte Pistacho Arañazo Del pistacho A ver Vale No tiene nada que hacer Contra dos Cuidado Que me mata De una hostia Eh 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 No me arriesgo Hay que comprar bálsamo Ya mismo Para pistacho Mucho Me falta el otro Tío Es más aburrido Que Pokémon ¿Tú crees? ¿Por qué? Es que yo el Pokémon Lo he visto cutre Es que no soy de la No me ha pillado Pokémon en mi vida Vamos Ternura Dice Ternura Más aburrido Pero en realidad Se ve mejor Vale Ráfaga Puma Mordisquito Le dan rápido Le dan rápido Los golpes Le vas pillando El truco Claro Claro Pero quiero llegar Al otro pueblo Ya Otro Eh No Voy a huir ¿Vale? Como son los mismos Que ya tengo uno ¿Verdad? Son sus hermanos Y tal Pues huyo Y me piro He dicho que huyo Me piro No me sirve Para subir niveles Mala idea Pero Aquí vienen otros En los RPG Estos que se repetían Los combates En los que me rayaba Iba huyendo Aquí Jonard Lo que pasa Que puede ser diferente Que es online Y luego puedo empezar A competir Mira ese Como no le sale nadie Tío Puedo empezar a pelear Con la gente online Eso puede estar bien Es lo que tiene Diferente ¿No? También creo A ver Agapi Su hija No ¿Por dónde se va A brisal de mar? Por favor Que estoy hasta la polla Ya de andar Quiero llegar A brisal de mar Se clavó Otro Tardó en cargar Peligrín y pistacho Pero me falta el gus Ráfaga plumífera Wow Para izquierda vamos Mordisquito Técnicas nuevas Uh Hostia El mordisquito Pega El juego ahora tiene Sus miles de personas Jugando A ver si se mantiene Tío Arañazo No va a hacer falta Pero luego se lo tira Al otro Me estoy quedando afónico Una horita en directo Y me quedo afónico Casi Joder Que poca vida Le ha quedado Que desperdicio De golpe Ahora ¿Cómo? Que ruido más raro ¿Qué hace? A ver Peligrín Que Para que baje la vida Le pongo vida rápido No me fío No puede morir nadie Me quedan Pocos bálsamos Tío Pero Cuando pueda Me compro 8000 bálsamos Me voy a comprar Mordisquito Parece que hace daño Ahí se queda un poco atascado Sale debajo mío eso Lo que hace Vaya No se ve Pero bueno Más o menos Ahí no tapo mucho Ya no está envenenado ¿Taba? Vaya Hoja ventisca Arañazo Ya tomo por culo Debería editar el vídeo Un poco más Gané el combate Aunque sí que se queda Sin estamina Será mejor Muy bien Vamos a seguir a este No puedo seguirlo Pero ve La gente ya va corriendo Tranquilamente Una vez que descubre El camino Una vez Pero no veas Para llegar Tú No hemos visto En el dojo Pues no lo sé Tío La vida La vida Tenía que Nada más que acabe Un combate Hay que recargar La vida A ver Ya ni lo pongo El combate Porque está repetido Ya la cosa Mucho Pollo Pollo Pollito Tiene que haberme Recargado la vida Antes de entrar Bueno A la izquierda Voy a seguir grabando Porque parece que voy a morir Me han manto al pistacho De un golpe y medio De un golpe y medio Me lo han matado Y aquí voy a gastar El bálsamo Que yo creo que no vale Ni la pena Pero Si reinicio Será desde la tienda Que está súper atrás Pero iré con tres Luego Quizá eso ni lo grabaría ¿Dónde va? No puedo Me ha quitado poco Pero no puedo Yo contra dos Me falta para revivir Que están en el siguiente pueblo Entonces Tendré que comprar Muchos bálsamos Y mucho Objeto Para revivir Que no en el futuro Y se tienen que acabar Las peleas con los NPC Y hacer más peleas Online con la gente Que mola más seguro ¿Qué hace? Me hipnotiza Me duermo Y entonces ¿Quién pelea aquí? Nadie ¿Qué me estás contando, tío? Por la mierda ¿Pero qué hace otra vez, tío? Estoy fatal A ver Si gasto todo Igual gano Pero Lo veo esto Un desperdicio Vamos a ver Y se me va a bajar Hasta la estamina Dos golpes fuertes Pero, hombre Si me duerme todo el rato No me deja jugar Muy bonito, chaval Ráfaga para ti ¿Le quieres dar? Otra vez Otra vez A ver Este Hostia Pues sí que es duro Sí que es duro mi golpe Este tío Solo sabe mandar a dormir Colega ¿Qué hijo de puta? Mira, se ha muerto Se ha muerto del disgusto ya Mira, no puedo pelear más A ver, hay que esperar un turno Se joden un turno Déjame salir ya Venga ya, tío Y me sale otra pelea Ahí a los tres metros Me escapo De esta me escapo A ver Que no me han dejado andar Ni tres metros Hombre, no flipes ya Y ahora llevo a este Con este estaba, ¿no? Con este estaba Sí Hola, Hanky Un saludo Bienvenido Me voy, tío Dejarme huir A los tres metros Loco Lo primero que hay que hacer Coger Ir al inventario Es un seguidor por YouTube Quizás A ir al inventario Revisar Ahora aquí no No lo veo No lo veo ahora Pero da igual Puedo entrar Coger el bálsamo Ahora no hace falta Y a los demás No puedo revivir Vale, pues nada Creo que el pueblo es aquí ya Ya no hay más combate Ya no hay más combate Hemos llegado De milagro ¿Por qué ha tardado tanto? Me dice, ¿sabes? El puto Max este Te parece que el viaje Es corto, loco La de NPCs por el camino Nos estábamos rayando ya Profesor La madre del barrio Y el troll que es el profesor Bueno, pues ahora me hincharé a comprar Pociones Mágicas Desde las que sean Para vida Y para Revivir Sobre todo Tenemos tres animalicos Molaría Pereas online Tío ¿Cómo se hace? Mi aeronave Que te pides ya Sofía Está guay Sofía Muy bien Sofía Te sigo Vaya Una tiendecita ¿Ves? Todo tipo de chismes Me interesa Muy bien Frajo de temesencias ¿Y esto para qué es? Bueno Visita turística No sé yo Joder Quería que me enganchara Pero de momento Me gusta más el Destiny Y el Tarkov Pero bueno Pero ya te digo Qué ropa que lleva ¿No? Mira cómo va la tía Anda Aldojo Temporium Bueno, bueno Esto ya más Ya no es tan aldea Temporium local De los domadores Para curar a sustenten Y comprar suministros Para ellos No para Para ellos Pues Las pociones mágicas ¿Dónde están, tío? Acantilados Y el camino Que lleva a Arisola Arisola es como La tercera ciudad Por ahí va el Javi ya Tiene juego Solo en un día No vayáis nunca Sin un adulto La primera vez Que pasé por un sitio Empezarán a salir Pereas allá saco Pero Luego si vuelvo Al pueblo de abajo Por lo que sea Pues ahí ya no Y se va A la tía Ya Ala Que no te dé frío Bueno Tranquila Aldea Ya decía yo Que era una aldea Lo de abajo Y esto también Es aldea todavía Por aquí, tío Los muelles Vale Pues voy a comprar algo Para revivir A los demás Entra para curar No, si Ahora compro Lo que haga falta La verdad es que Se me ha cansado La vista ya Entro a esta casa Se ha quedado en negro Podemos volver a cargar Seguiré desde aquí Recargaré yo ya Los personajes Luego fuera de línea Ahora voy a cenar Tarde Antes de irme a dormir Ya Y ya sigo el siguiente día Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Allá Comentar lo que sea Allá abajo Y compartirlo Hasta el infinito Hasta lo negro Hasta lo mismo negro Deo YouTube